Mañana 24 y 31 vamos a trabajar de 8 a 19 horas de corrido, así que si alguno por trabajo o por cualquier motivo quiere venir después del mediodía, lo vamos a estar esperando. ¿Dónde se puede hacer la reserva? ¿Podemos mencionar algún número telefónico? 155-93-925 o acercarse a Mitre 860 y hacen el pedido para mañana, para el 31, broche, estamos preparando muslo relleno, pamplona, broche mixto, broche de cerdo. ¿Quién es lo que más salida tiene de todo lo mencionado? ¿Cuál es lo que se lleva más para la parrilla o para el horno, para el 24 o el 31? Los broche mixto de pollo y cerdo y los muslo relleno y las pamplonas. ¿Las pamplonas qué tienen, por ejemplo? Vamos a vender. La pamplona es con muslo relleno, tiene muzarela, jamón cocido, oliva y panceta. ¿Esa tiene más salida que los muslo relleno o están ahí? Están ahí, están parecidos, parecidos. Va a depender del gusto de la gente. Bueno, y ahora además han incorporado carne vacuna. Sí, te iba a decir, vos dijiste pollería y cerdería y ahora es carnicería también. Hemos incorporado corte de vacuno recién hace un par de días. Nos estamos acomodando, pero ya si quieren arrimarse a buscar algún corte de vacuno, también algo ya tenemos. ¿Van trayendo de a poquito, van haciendo por pedidos o tienen determinada cantidad para ver cómo reacciona el mercado? O sea, trajimos para ver cómo reacciona el mercado. Obviamente, si es por encargue, nos acomodamos mejor nosotros, ¿no es cierto? Entonces uno ya sabe, pero tenemos ya corte de vacuno. Muy bien, bueno, incursionando en esto también, después de 4 meses aproximadamente que tiene el comercio. Sí, ahora sobre fin de mes va a ser 4 meses recién. Con buenas ventas. Por lo menos, gracias a Dios sí. Agradecer a toda la gente, a todo el barrio. Nos han respondido muy bien, por suerte. Muy bien, bueno, debemos mencionar que estos son los productos típicos para esta fiesta, los mencionados, pero después en la semana que decimos, bueno, vamos a bajar un poco todos los excesos, hay otras propuestas. No, tenemos que tuvo muy buena aceptación las hamburguesas de pollo con verdura. Eso tuvo muy, muy buena aceptación. Viene gente de todos los barrios a buscar las hamburguesas de pollo con verdura. Muy bien, bueno. Así que, a no demorarse, ¿también se pueden encargar o esto tiene un estoque importante? No, no, hamburguesas normalmente hay. A lo mejor no hay justo una clase, pero hay que ir a las otras. Pero normalmente hamburguesas hay. Lo que sí para la fiesta es el tema de los pedidos, sí, si hacen los encargos, mejor. Muy bien, bueno. Fundamentalmente por todo el proceso de elaboración, que es tedioso, que es lento y que está sobrepasado en estos tiempos. Sí, aparte tratamos de trabajar todo con mercadería fresca. O sea, elaboramos todo en el momento. Las milanesas son del día, los broches son del día. Entonces, si es por encargue, es una mejor organización.